Hay cantidad de periodistas que se están quedando en la calle, por eso es que nosotros rendimos un homenaje al Bocón. Hoy día publica su última portada del Bocón, que es igualita a la primera, Marisol Pongamo, ¿no es cierto? A lo grande, la primera vez que salía y la última vez que salía. Esta es la última portada del Bocón de hoy. Podemos ver la imagen de la primera y de la última para que vean. La primera creo que es el Puma Carranza, que sale en un partido internacional, creo que la U jugaba contra el Barcelona. Y sale la primera. Esta es la última, esta es la de hoy. Ya el Bocón no se ve imprimir, va a ser un suplemento del ojo. Agoniza y evidentemente han votado gente. La primera imagen es la misma última portada. A lo grande, la última portada. Esta es la primera, ¿no es cierto? En donde ese es el Puma Carranza con el 22, ahí está Jorge Amado Núñez de hace 26 años y ahora sale Jefferson Farfán a lo grande. El Bocón agoniza o muere, este es nuestro homenaje. Luego de 26 años de circulación, la versión impresa de El Bocón, uno de los diarios deportivos más populares del país, dejará de circular. El mensaje llegó como un baldazo de agua fría para sus seguidores y para muchos periodistas deportivos del país que se formaron en este diario. Que, como dicta su eslogan, no tiene lectores, tiene hinchas. El Bocón no esperaba a morir para ser leyenda. El Bocón es leyenda hace mucho tiempo, Leo. Nosotros, con Perú fuera de los mundiales, vendíamos un millón de ejemplares diarios. Su intención era decir la verdad sin guardarse nada. Tan directo que hasta uno de sus spots lo censuraron por eso. ¡Papá! ¿Te viste mi golazo? Sí, sí, sí lo vi. Horrible tuvo el hijo, ¿eh? Lo peor que he visto en toda mi vida, ¿eh? Yo no sé cómo entró la pelota, porque le pegaste con la canilla. Y además estabas en Opsay. ¿Qué crees que no te he visto? ¿Sabes qué, hijito? Yo creo que lo tuyo, lo tuyo es el ajedrez. Bueno, los periodistas del Bocón no nos callamos nada. Curiosidades de la vida, el Bocón no nació siendo un diario. Sus inicios fueron más humildes, como un segmento dentro de otro periódico. El Bocón era una columna del diario Ojo, allá por el año 92, 93, entonces un colega que sigue teniendo una pluma brillante, como Edgar Romero, se encargaba de hacer la columna del Bocón, con mucha picardía, con mucha sal y pimienta. El estilo caló en la gente. De un momento a otro se convirtió en la página más leída del diario. Tanto fue su éxito que del director de Ojo salió la idea de independizarlo, crear un diario nuevo con el mismo nombre, y para ello necesitaban más gente. Esta fue la primera publicación, como su titular lo dice, a lo grande. No solo por el resultado positivo de un club peruano jugando de visita, sino porque nacía el Bocón. Con un estilo de periodismo directo, diferente al resto y con un nombre que ya insinuaba eso, el logo no se podía quedar atrás. Si bien ya no se usa por muchos años, la gente se preguntó, ¿quién era este particular personaje de Bema Grande? El logo es Jesús Ángel. Jesús Ángeles era un reportero gráfico de Empresa Periodística Nacional, Ojo Correo, el Bocón, ya después salió Aja. Era Bocón, pero era un blanco Bocón. Sin embargo, todos los lectores después dijeron que era por Julio César Uribe, porque era el jetón, ¿no? Claro, tiene una historia. Eso ha sido un motivo de discusión siempre. Decían si era la cara distorsionada de nuestro buen amigo Julio César Uribe o de Mohamed Ali, Ocasio Cley. Algo que marcó el crecimiento de El Bocón fue que impusieron un estilo fiscalizador, en parte aprovechando el gusto por la noche de los futbolistas de la época. Portadas como esta recuerdan esos años. Con esa columna que tuvimos juicios, querida, tuvimos amenazas de muerte, tuvimos los mejores festejos, los mejores abrazos, las mejores congratulaciones, pero también tuvimos diversas situaciones en contra. Por El Bocón pasaron muchos periodistas deportivos que luego se abrieron camino. Uno de ellos fueron el fallecido Daniel Peredo, que antes de convertirse en el narrador que con su voz acompañó a la selección a Rusia 2018, escribió ahí. El diario y sus periodistas no se guardaban nada, ni cuando cubrían las comisiones. Los más veteranos recuerdan todo lo que hacían para conseguir una primicia o entrevista exclusiva. Este diario de portadas con titulares pícaros y hasta provocativos, que acompañó a varias generaciones de amantes del deporte y sobre todo futboleros, tendrá este viernes su última edición. Continuará de manera digital, pero ya no será igual. Buscan reinventarse y en ese camino muchos de sus hinchas de seguro lo seguirán acompañando, aunque esta vez desde otras plataformas. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.